¿Quién sabe allí si este país no estuvo hecho? Porque si te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir Y es que aquí, sabes que el trabalenguas, trabalenguas El asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó ese juego que te hacía feliz No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó Ya no hay morsa, ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juegan críquer bajo la luna Estamos en la tierra de nadie, pero es mía Los inocentes son los culpables, dice su señoría El rey de espadas No cuentes que hay detrás de aquel espejo no tendrás poder Ni abogados, ni testigos Enciende los candiles que los brujos piensan en volver Con represión o sin represión A nublarnos No cuentes que hay detrás de la luna No cuentes que hay detrás de la luna No cuentes que hay detrás de la luna Estamos en la tierra de todos No cuentes que hay detrás de la luna Sobre el pasado y sobre el futuro Ruinas sobre ruinas Querida Alicia No, no ¿Quién sabe a mí si este país no es todo hecho? Porque si te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde más vas a ir Es que aquí, sabes que el trabalenguas, trabalenguas El asesino te asesina y es mucho para ti Se acabó, se acabó ese, se acabó ese quejón Se acabó ese, se acabó ese quejón que se ofendí Toma la voz, pónsame a mí Por el boleto eres tuya Toma la voz, pónsame a mí Por el boleto eres tuya Toma la voz, pónsame a mí Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La verdad Todo está guardado en la memoria 30.000 desaparecidos Nunca más Justicia A veces siguen escribiendo Justicia 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 Justicia. 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 Gracias.